Frick Fart Perigam le presenta La Tiendita de Dome Algo más estercita... Mmm, no. Y pa' que mierdas viene a mi tiendita! XDDD Ay, más tarde regreso por tu leche, Don Pepe. Estercis, esas son pilas de zinc y carbón. Mod... Tu pija. Esas son fijas de zinc y carbón ¡Larga de puta! ¡Hola, Don Pepe! ¿Y por qué no aprovechas y te llevas mis huevos húmedos? ¡Unas lolis húmedas! Há tu vieja Dos horas mis huevos A ver, ¿cuál me recomiendas? Laurita, yo recomiendo que te vayas a la mierda ¡Si nada! ¡Hola, Don Pef! Hola Anita, me diste a tu marido, ¿por qué el Anita? Que bien, Don Pepe, lo felicito por ser siempre tan lindo y sutil. Gracias, Pepe, a su papene. Me llevo una. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Está muy buen! ¡Bien, Don Pepe! ¡Bien, Don Pepe! ¡Bien, Don Pepe! ¡Bien, Don Pepe! Y Ven, Don Pepe! Jack Vanmerchys piccosi y TheBig Square